Cerrar mientras esperamos a la querida Sabina Berman, que seguro estoy que llegará en cualquier momento. Esto de Ricardo Salinas Pliego, que ya es preocupante. Yo creo que deben de sus familiares recomendarle ir a terapia o algo por el estilo. Le voy a pedir al equipo de producción que me rescate con audio, mi querido David, este video en el que Salinas Pliego habla maravillas del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ha sido rescatado en redes sociales, entre otros por mi querido carnalito Manuel Pedrero de los reporteros MX. Creo que él fue uno de los primeros que rescató precisamente estas declaraciones de Ricardo Salinas Pliego hace tiempo, hace meses, si no es que años. Y es que vamos a ver a dos Ricardos, y no me refiero a dos Ricardos, uno el tío Rich y Ricardo Sevilla, no. A dos Ricardos, a Salinas Pliego, antes de que le pidieran que pagara sus adeudos con el SAT, sus adeudos fiscales, y otro Ricardo Salinas Pliego, el enojado, el que anda muy molesto porque le cobran lo que debe. No sé si tengas, David, las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego. Yo sé que tiene un tanto de música, pero es importantísimo para que vean la hipocresía del usurero, del capitalista salvaje, como le llama Sabina Berman, y chillón huevos de oro, dice él, yo creo que no tiene, Ricardo Salinas Pliego. Primero, vea cómo se expresaba en aquel momento, hace meses, hace años, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y ya le voy a leer lo que anda publicando en redes sociales, para que usted entienda el malestar que genera en un hombre de los más ricos de México que le cobren lo que debe. Impresionante y muy difícil de entender, a menos que vengas aquí, porque la verdad que los videos que hemos visto, los reportajes de televisión, las fotos, no le hacen justicia al tamaño de la obra, al esfuerzo de la obra. Cómo por 75 mil millones de pesos, dos, tres años de trabajo básicamente, van a terminar todo esto, es increíble. De verdad, muchas felicidades. Bueno, eso es lo que dijo en ese entonces Ricardo Salinas Pliego. ¿No? Felicidades, qué chingonería de aeropuerto. Bueno, pues, ¿cuándo fue? Hoy en la mañana, publica este tuit. Yo sigo esperando que terminen el Aifa. ¿Ya se dieron cuenta que solo está construida la mitad y nadie dice nada? ¿Los mexicanos pagamos el triple de dinero presupuestado y entregaron la mitad de un aeropuerto que no funciona? ¿O ya se les olvidó? No sean pendejos, los gobernícolas nada terminan, todo cobran al triple y ustedes aplauden y se quedan callados. Salgan a exigir. ¿Dónde quedó la otra mitad del Aifa? Aquí les comparto unas fotos de lo que les prometieron contra lo que les dejaron funcionando a medias. Corrupción, violencia y opacidades, así como funcionan. Por eso se enojan cuando se les cuestiona, porque no van a poder aparecer la otra mitad del Aifa en cuatro meses. No van a poder terminar el Tren Maya o el Tren Falla, le llama a él. No van a surtir ninguna farmaciota, no van a poder refinar ni un litro de gasolina. No pueden esconder sus casotas, sus lujos, sus autos, sus viajes. Los engañaron y los siguen engañando en lugar de entregar resultados. Es hasta burlesco que les sigan diciendo que ahora sí ya México va a salir adelante, pero que los mantengan otros seis añitos más. Tan fácil que es decir no pudimos, no quisimos, se nos hizo más fácil robar, la regamos, no estaba tan fácil, no supimos cómo, nos robamos todo, discúlpenos y ya nos vamos. Y listo, en una de esas y como siempre hasta se salen con la suya y no van a dar al bote. Son tan cínicos que no dudo que me pidan pruebas. Si estos no son dardos envenenados al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿de qué estamos hablando, querido Ricardo Sevilla?